Son muchas las ocasiones en las que he visitado y colaborado con la Fundación Juan Negrín en las Palmas de Gran Canaria. Hoy lo vuelvo a hacer como Ministra de Sanidad del Gobierno de España. A la hora de la dimensión pública de Juan Negrín, es hacer referencia a su compromiso político, pero hoy lo quiero hacer a su compromiso con la ciencia, a esa faceta de Negrín doctor, Negrín científico, el que impulsó a través de la Escuela de Fisiología que España fuera un referente en la investigación fisiológica experimental a través de sus discípulos, entre otros, como Blas Cabrera o Severo Ochoa. El próximo noviembre, el 12 de noviembre, se van a cumplir 66 años del fallecimiento de Juan Negrín. Da el interés del Ministerio de Sanidad en que también contribuir a esa divulgación de la figura de Juan Negrín como médico, como científico. Hemos mostrado nuestra disponibilidad a la Fundación Juan Negrín de trasladar la exposición sobre el compromiso con la ciencia de Juan Negrín al Museo de Sanidad que tiene Instituto de Salud Carlos III en Madrid. Será una fantástica ocasión para seguir contribuyendo a su legado y a la relevancia de Juan Negrín en la historia de nuestro país.